¡Ajú! Al mirarme mucho se sorprendió Y el masito se me quiso marear Yo le dije discúlpeme señor Que yo a usted no lo voy a volantear Chuchuchuchuchucha Como cama vieja de esa ruta Yo pensaba que usted tenía un dolor Estaba gritando de emoción Yo pensaba que usted tenía un dolor Estaba gritando de emoción Oye Mario Torres El rector Que será lo que tiene esa mujer Que los hombres no quieran de emoción Con mi narra tú la quieres tener Que necesite un poquito de amor Que será lo que tiene Que los hombres la quieren Para Juan David Antonella Y J.R. Los hijos de mamá Y allá en la curva del león Coral Tele Y Charlo Sur ¡Mamí! ¡Mamí! Jorge Mario Rada Y el negro Camarra En la esquina del progreso Es por eso que uno no debe hablar Y decirte hasta cuando bebo yo A mí nunca tú me quisiste dar Ni siquiera un poquito de tu amor Y hoy me llama que quieres arreglar Tú sabes yo no quiero un mal pa' ti Pero yo te lo tomo y preocupa Porque piensa que lo voy a decir No señor Si te pones la fila Nadie lo debe Si tú quieres que yo no diga nada Dame lo que me vas a dar Si te pones la fila Te diré Que yo también lo bebé Y enciélaga de oro El Menchín Que será lo que quiere esa mujer Que los hombres la llenan de emoción Con mi gana tú la quieres tener Que te alcinen un poquito de amor Que será lo que tiene Que los hombres la quieren Si te pones la fila Te diré Eso nadie lo debe Te diré Eso nadie lo debe Te diré Si te pones la fila Te diré Te diré Te disle Te diré Que lo tu Collaboras Albedrío Te diré Que lo peor Que lo quieras